Llena cuando Rosy y yo juguemos juntos Mamá, mamá, mira cachorritos Está bien Alguien te quiere, alguien te escucha Alguien que busca un buen corazón Alguien que sueña, mira y espera Alguien te guía con su canción Días que van, nunca más volverán Y ese hola al final ya es un adiós ¿Es tan mono? Ah, quiero este Se acerca el mañana a tu ventana Corre mi amor, tu vida a gozar No temas nada, la ruta tomada Alguien que te ama Alguien que te ama Te lleva a tu hogar